Mi nombre es Elena Montez, etnobotánica de profesión y exploradora por vocación. Desde muy joven, me fascinaron los secretos ocultos en las plantas, esos misterios verdes y vivientes que podían tanto curar como afectar negativamente a la salud. Crecí en una pequeña ciudad cerca de los Andes, donde la naturaleza no era sólo un escenario, sino un miembro más de la familia. Quizás fue eso lo que sembró en mí la semilla del descubrimiento, o tal vez fue el viejo libro de botánica medicinal de mi abuela que encontré una tarde lluviosa. Lo cierto es que, con el tiempo, esa semilla creció hasta convertirse en una verdadera pasión por entender y preservar la sabiduría ancestral encerrada en cada hoja y raíz. Mi especialización en plantas medicinales me llevó a viajar a varios rincones del mundo, pero ningún lugar me llamó tanto la atención como el Amazonas. Es en sus entrañas donde la biodiversidad alcanza su máxima expresión, donde cada metro cuadrado de tierra y agua susurra historias de vida antigua y conocimientos olvidados. Fue durante una conferencia en Brasil sobre etnobotánica aplicada que escuché por primera vez hablar del yagé negro. Diferente del comúnmente conocido, esta variante era usada por unas pocas tribus en rituales poco documentados y se decía que tenía propiedades no sólo curativas, sino transformadoras. Intrigada por las escasas menciones y los rumores que rodeaban al yagé negro, decidí que debía descubrir más. No sólo sobre sus efectos o composición química, sino sobre la cultura que había custodiado su secreto durante siglos. Así que diseñé una expedición al corazón más recóndito del Amazonas, a esas partes del mapa donde las líneas se vuelven suposiciones y los nombres lugares por confirmar. Reuní un equipo de confianza, compuesto por científicos de diversas disciplinas, un par de guías locales experimentados y Marco, un buen amigo y fotógrafo que tenía un don especial para capturar la esencia de los lugares más inaccesibles. Marco siempre había sido un aventurero, dispuesto a sumergirse en cualquier desafío, y su entusiasmo por el proyecto era palpable. Juntos, nos preparábamos para enfrentar lo desconocido, equipados con nuestras herramientas, conocimientos y una dosis saludable de respeto por la naturaleza que estábamos a punto de adentrar. La mañana que partimos, el aire estaba saturado de una expectación casi eléctrica. Nos esperaban días de navegación río arriba, seguidos por largas marchas a través de una vegetación densa y un clima que podía cambiar de un sol abrasador a un diluvio en cuestión de minutos. Sabíamos que no sería fácil, el Amazonas no es un lugar que se deje explorar sin presentar resistencia. Pero lo que no sabíamos era cuánto cambiaría esta expedición nuestras vidas, arrastrándonos a un torbellino de descubrimientos y adrenalina que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Y así, con el corazón palpitante y la mente alerta, comenzamos nuestro viaje hacia lo desconocido, hacia ese llamado profundo y oscuro que sólo la selva más impenetrable del mundo podría emitir. Era un llamado que no podíamos ignorar, porque en el fondo, cada uno de nosotros deseaba encontrar no sólo el yagé negro, sino también esas partes de nosotros mismos que sólo emergen cuando nos enfrentamos a lo absoluto y verdadero de la existencia. El amanecer era apenas una promesa en el horizonte cuando nos embarcamos en nuestra primera jornada desde la pequeña ciudad fronteriza que había servido como nuestro último bastión de civilización. El río, una serpiente plateada en la penumbra, se deslizaba bajo nosotros mientras la lancha comenzaba a cortar las aguas tranquilas. Los sonidos de la selva despertando eran un coro omnipresente, pájaros llamando a sus compañeros, el distante rugido de un jaguar, y el susurro constante de la corriente. Marco ajustaba su equipo fotográfico, capturando cada matiz del amanecer mientras los guías locales, Luis y Tomás, verificaban nuestras coordenadas y discutían en voz baja la ruta del día. El plan era seguir el río hasta un punto conocido sólo por unos pocos, donde la cartografía oficial se volvía incierta y las leyendas comenzaban a tomar forma de realidad. Durante los primeros días, el viaje fluvial fue tanto un desafío como un deslumbramiento. La majestuosidad del Amazonas no se puede apreciar completamente hasta que uno se sumerge en su ambiente. Los árboles se alzaban como titanes a ambos lados del río, sus ramas entrelazadas formando un techo verde que apenas dejaba pasar la luz del sol. Las criaturas que habitan este lugar, desde las diminutas ranas venenosas hasta los perezosos que se asomaban curiosos desde sus perchas altas, nos recordaban constantemente que éramos intrusos en un mundo que había evolucionado sin nosotros. A medida que avanzábamos, los primeros obstáculos comenzaron a manifestarse. Troncos caídos bloqueaban ocasionalmente el río, requiriendo que todos colaboráramos para despejar el camino. La humedad era implacable, empapando todo a su paso y probando la resistencia de nuestros equipos electrónicos y de nuestros propios cuerpos. Luis y Tomás, sin embargo, nunca parecían inmutarse. Su conocimiento del río y sus modos de la selva eran tan naturales como respirar, y bajo su guía, cada obstáculo se convertía en una lección sobre cómo leer y responder al entorno. Fue en el tercer día cuando encontramos la primera pista tangible de lo que buscábamos. Mientras navegábamos cerca de la orilla para explorar un pequeño arroyo, Tomás nos señaló una serie de marcas en un árbol, casi imperceptibles al ojo no entrenado. Eran cortes deliberados, formando un patrón que él identificó como un marcador territorial, posiblemente relacionado con las tribus que usaban el yagé negro. Estudiamos el área, tomando muestras de la vegetación circundante y documentando todo con fotografías y notas detalladas. La posibilidad de que estuviéramos en el camino correcto era emocionante, pero también un recordatorio de cuán poco sabíamos sobre lo que realmente podríamos enfrentar. La noche cayó sobre nosotros con una rapidez sorprendente, y montamos un campamento temporal en una pequeña playa al lado del río. Alrededor del fuego, el equipo compartió impresiones y teorías sobre lo que habíamos encontrado. El intercambio de ideas, el crujir de la madera quemándose y los sonidos nocturnos de la selva creaban una atmósfera de camaradería y aventura. Sin embargo, bajo la fascinación y el entusiasmo, había una corriente subterránea de tensión. Todos éramos conscientes de que cada kilómetro que avanzábamos nos llevaba más profundamente hacia lo desconocido, hacia secretos que tal vez algunos preferirían que permanecieran ocultos. Y así, con el río susurrando historias antiguas a nuestro lado, nos entregamos al sueño, no sin antes asegurarnos de que las guardias estuvieran bien organizadas. La selva nunca duerme, y nosotros tampoco podíamos permitirnos hacerlo completamente. La luz del amanecer filtraba a través del dosel de la selva, lanzando sombras danzantes sobre nuestro campamento improvisado. Desperté al sonido de los guías desmontando silenciosamente las tiendas, una señal de que era hora de continuar nuestra exploración. El río había crecido durante la noche debido a las lluvias en algún lugar distante de su cuenca, y el sonido del agua corriendo era más potente que nunca. Esa mañana avanzamos más lentamente, atentos a cualquier señal de actividad humana o botánica que pudiera relacionarse con el yagé negro. No fue hasta bien entrada la tarde, cuando el sol comenzaba a declinar hacia el oeste, que nuestra paciencia se vio recompensada. De repente, Luis, que iba en la punta de nuestra pequeña caravana fluvial, hizo una señal para detenernos. Frente a nosotros, en una amplia curva del río, un grupo de personas nos observaba desde la orilla. Eran evidentemente indígenas, algunos de ellos vestidos con ropas tradicionales que consistían en taparrabos y adornos de plumas, mientras que otros llevaban camisetas desgastadas y pantalones cortos, probablemente adquiridos a través de contactos con el mundo exterior. A pesar de su apariencia mixta, la manera en que nos miraban hablaba de una comunidad que no tenía muchos encuentros con forasteros. Marco, con su cámara lista, pero respetando una distancia prudente, capturó el momento inicial de nuestro encuentro mientras avanzábamos lentamente hacia la orilla. Con gestos tranquilos y voz suave, Luis comenzó a comunicarse en un dialecto que parecía familiar para ambos grupos. La tensión inicial se suavizó cuando uno de los ancianos de la tribu se acercó, después de un breve intercambio de palabras, invitó a Luis a hablar más privadamente. Nos tomó varios minutos tensos esperar mientras Luis y el anciano conversaban. Al regresar, Luis explicó que se trataba de una tribu poco conocida, que había evitado el contacto con el mundo exterior por décadas, pero que estaba al tanto de las expediciones científicas y su interés en las plantas locales. Con la mediación de Luis, fuimos invitados a su aldea, una serie de chozas distribuidas de manera circular alrededor de una plaza central. Mientras caminábamos hacia el centro del poblado, noté como algunos de los habitantes nos observaban con curiosidad, especialmente a nuestros equipos de muestreo y grabación. El jefe de la tribu, un hombre de edad avanzada con el rostro surcado por arrugas que hablaban de años vividos bajo el sol tropical, nos recibió con una mezcla de formalidad y cautela. A través de Luis, que hacía de intérprete, compartí nuestro interés en aprender sobre el yagé negro. A medida que hablaba, vi como sus ojos se entrecerraban ligeramente, un gesto que interpreté como preocupación. Después de un largo silencio, el jefe accedió a discutir sobre la planta, pero con una condición, debíamos participar en una ceremonia para entender realmente la profundidad de lo que buscábamos. No se trataba sólo de aceptar un ofrecimiento, era una prueba de nuestras intenciones y de nuestra disposición a aproximarnos a su cultura con el respeto que merecía. Esa noche, bajo un cielo estrellado que sólo la selva puede ofrecer, nos preparamos para una experiencia que, intuí, cambiaría nuestra percepción no sólo sobre el yagé negro, sino sobre nosotros mismos. La curiosidad científica que me había traído hasta aquí se entrelazaba ahora con un sentimiento de respeto profundo hacia esta comunidad y sus ancestrales tradiciones, consciente de que estábamos a punto de adentrarnos en un mundo que desafiaba las fronteras de la ciencia y tocaba algo mucho más antiguo y misterioso. La ceremonia fue breve e introspectiva, todo el equipo procuró no participar de forma muy profunda, para mantener la mente todo lo clara que fuéramos capaces, mientras lo documentábamos. Pese a todo, el tiempo pasó volando y me desperté tumbado sobre un tronco que estaba en el suelo. La ceremonia había concluido apenas unas horas antes y la aldea yacía envuelta en un silencio profundo, interrumpido sólo por los sonidos esporádicos de la selva nocturna. La experiencia había sido intensa, reveladora, y en cierto modo, abrumadora. A medida que nos retirábamos a descansar en una de las chozas asignadas para nuestro equipo, el cansancio y el efecto residual del yagé comenzaban a pesar en nuestros cuerpos y mentes. La tranquilidad de la noche se rompió abruptamente con un grito de dolor. Nos precipitamos fuera de la choza hacia el origen del alarido, encontrando a Marco en el suelo, retorciéndose de dolor. En la penumbra, vi que se sostenía la pierna, de la cual brotaba un líquido rojo a borbotones. Al parecer, en su estado semi-inconsciente tras la ceremonia, había tropezado y caído sobre una roca afilada que le había cortado profundamente la pierna. Inmediatamente, los miembros de la tribu acudieron en ayuda, liderados por el chamán que había dirigido la ceremonia. Observé, casi sin aliento, como limpiaban la herida con agua antes de aplicar una pasta gruesa y oscura. Supe al instante que se trataba del yagé negro, el mismo que nos había intrigado y llevado a este remoto lugar. Los efectos fueron casi inmediatos y nada menos que milagrosos. La herida se coaguló rápidamente, y el rostro de Marco pasó de una palidez de agonía a una expresión de alivio. Todos miramos, entre asombrados y espeluznados, mientras su piel comenzaba a recuperar color. El chamán murmuraba palabras en su lengua, un rezar que parecía más un conjuro que una simple oración. Marco, aún visiblemente agotado, pero ya sin dolor, fue ayudado a levantarse y llevar de vuelta a la choza. La tribu nos aseguró que estaría bien y que debíamos dejarlo descansar. A pesar de la evidente mejora, algo en mi interior me alertaba que la situación era demasiado buena para ser cierta. Durante la noche siguiente, vigilé a Marco, notando cambios sutiles pero inquietantes. Su sueño era agitado, marcado por murmullos y espasmos ocasionales. Su piel, donde había sido aplicado el yagé negro, comenzaba a adquirir una tonalidad más oscura, no sólo por la coagulación extraordinariamente rápido sino por un cambio en el pigmento mismo de su piel. Era como si la sustancia estuviera alterando su biología a un nivel fundamental. A la mañana siguiente, su transformación se había hecho más evidente. Marco parecía más fuerte físicamente, su musculatura más definida. Sin embargo, su comportamiento había cambiado drásticamente. Estaba irritable, casi agresivo, y sus respuestas a preguntas simples eran cortantes, impacientes. Lo más impactante era sus ojos, había algo en su mirada que no parecía humano, un brillo feral, una intensidad que no era natural. Con cada hora que pasaba, Marco se volvía más retraído y menos comunicativo. Intenté hablar con el chamán sobre lo que estaba sucediendo, pero la barrera del idioma y la propia reticencia del anciano complicaban la comprensión. Lo único que conseguí entender entre gestos y palabras medio dichas fue una advertencia, el yagé revela, el yagé transforma. La pregunta que resonaba en mi mente era qué exactamente estaba revelando el yagé sobre Marco, y a qué estaba transformándolo. Con cada momento que pasaba, la preocupación por salvar a mi amigo se convertía en una preocupación más profunda por lo que podría llegar a ser. Esta transformación no era simplemente física, algo mucho más oscuro y profundo estaba ocurriendo, y temía que la cura ofrecida por la tribu hubiera desencadenado algo que ninguno de nosotros podría controlar. Las siguientes horas después de nuestra conversación con el chamán fueron tensas y cargadas de un silencio preocupante. Marco, cuya transformación física y mental se hacía cada vez más evidente, se había recluido en la choza que compartíamos, rechazando cualquier intento de comunicación. La tribu nos observaba con una mezcla de preocupación y una especie de resignada aceptación que no hacía más que intensificar mi ansiedad. Al atardecer, decidí convocar una reunión con el resto del equipo para discutir nuestra situación. Nos sentamos en círculo fuera de las chozas, bajo la mirada siempre presente de la selva. Comencé explicando los cambios observados en Marco, describiendo en detalle cada nueva y alarmante anomalía en su comportamiento y apariencia física. Su fuerza parece haber aumentado de manera desproporcionada a cualquier explicación normal, dije, tratando de mantener la voz firme. Y no es solo físico. Algo en su manera de ser, algo ha cambiado fundamentalmente. Luis, con su experiencia en la selva y sus encuentros previos con tribus diversas, fue el primero en responder. He oído historias de plantas que pueden cambiar a un hombre, comentó con seriedad. Pero siempre pensé que eran solo leyendas o exageraciones. Nunca he visto nada como esto. La discusión que siguió fue intensa y divisiva. Algunos miembros del equipo sugerían que deberíamos intentar llevar a Marco de vuelta a la civilización para buscar ayuda médica. Otros, temiendo lo desconocido de la condición de Marco y las implicaciones de introducir algo potencialmente peligroso en un entorno poblado, abogaban por permanecer en la selva hasta entender mejor qué estaba sucediendo. Mientras debatíamos, un grito agudo rompió la tensión de nuestra reunión. Era uno de los guías locales que había ido a recoger agua del río. Sin pensar, nos lanzamos hacia la dirección del sonido, con linternas en mano y el corazón palpitante. Lo encontramos a unos metros de la orilla del río, visiblemente sacudido, señalando hacia la densa vegetación. Algo, algo grande se movió allí, balbuceó, su voz temblorosa de miedo. Formamos un perímetro alrededor del lugar y con cautela inspeccionamos la zona. Aunque no vimos nada inusual, el aire estaba cargado de una sensación de amenaza, y el sonido de la vida nocturna de la selva parecía haberse silenciado como si todos los seres del bosque estuvieran aguardando algo funesto. Regresamos al campamento con más preguntas que respuestas. La decisión fue posponer cualquier movimiento hasta el amanecer, mientras manteníamos una vigilancia constante en turnos. No obstante, mi inquietud crecía por momentos. La transformación de Marco y el incidente en el río podían ser sólo el preludio de algo mucho más grave. Esa noche, mientras guardaba el primer turno de vigilancia, no pude evitar sentir que los ojos de la selva nos observaban. Cada crujido y susurro de las hojas me hacía tensar, esperando que algo emergiera de la oscuridad. Lo que comenzó como una misión de descubrimiento estaba tomando tintes de una lucha por nuestra supervivencia. Y en lo más profundo de mi ser, algo me decía que lo peor aún estaba por venir. A medida que los primeros rayos del sol comenzaban a penetrar la densidad de la selva, nuestro campamento se despertaba a una realidad cada vez más sombría. La noche había sido inquieta, con cada ruido y movimiento en la oscuridad amplificado por nuestra creciente preocupación. Marco, que había pasado la noche en un estado inquietante de agitación y murmullos incoherentes, ahora yacía completamente silencioso, pero su quietud no era reconfortante. Al aproximarme a él al amanecer, lo encontré mirando fijamente al vacío, sus ojos reflejando un brillo aberrante que no parecía humano. El equipo estaba agotado, tanto física como emocionalmente, pero sabíamos que debíamos tomar decisiones críticas. Después de una rápida discusión, acordamos intentar avanzar más hacia el corazón de la selva, buscando cualquier pista que nos ayudara a entender la condición de Marco, con suerte, encontrar una solución o al menos un mejor lugar para establecer un campamento más seguro. Con Luis y Tomás liderando, comenzamos nuestra marcha más profundo en el Amazonas. El terreno se volvía cada vez más difícil de navegar, los árboles aquí crecían más densos, sus raíces entrelazadas formando barreras naturales que requerían esfuerzo físico considerable para superar. La humedad parecía envolverlo todo, haciendo que cada paso fuera una lucha tanto contra la naturaleza como contra nuestras propias limitaciones físicas. Mientras avanzábamos, Marco caminaba entre nosotros, pero no como parte del equipo. Su presencia era la de un extraño, un ser que, aunque familiar en forma, se había transformado en algo completamente otro. Sus respuestas a nuestros intentos de comunicación eran gruñidos o miradas vacías, y su fuerza, que había aumentado de manera alarmante, lo hacía potencialmente peligroso. A medida que el día se convertía en tarde, el equipo comenzaba a sentir el peso del aislamiento. Estábamos física y emocionalmente distantes de cualquier ayuda, rodeados por una selva que no perdonaba. Fue entonces cuando Marco se detuvo abruptamente. Se volvió hacia nosotros con una expresión que rozaba la feroz determinación mezclada con confusión. Marco, intenté llamar su atención, esperando algún destello de reconocimiento. En lugar de responder, emitió un rugido bajo y gutural, un sonido tan deshumanizado que varios del equipo retrocedieron instintivamente. Luego, sin previo aviso, corrió hacia la espesura, desapareciendo entre los árboles antes de que pudiéramos siquiera reaccionar. El shock de su huida nos dejó paralizados por unos segundos. Luis fue el primero en reaccionar, instándonos a formar un grupo de búsqueda. No podemos dejarlo solo ahí. No en su estado, dijo con voz firme pero preocupada. Organizamos rápidamente un equipo de búsqueda, dejando a dos miembros en el sitio con el equipo y suministros. Seguimos la dirección en la que Marco había desaparecido, llamándolo y rastreando las señales de su paso a través de la vegetación rota y las huellas en el suelo blando. Conforme la luz comenzaba a fallar, la selva asumía un carácter aún más siniestro. Los sonidos de animales nocturnos comenzaban a elevarse, y cada sombra parecía albergar una amenaza desconocida. La búsqueda se volvía más desesperada a medida que la oscuridad se cerraba sobre nosotros, llevando a todos al límite de sus capacidades físicas y mentales. Perdidos en la oscuridad tanto literal como metafóricamente, la búsqueda de Marco se convirtió en una lucha no solo por encontrar a nuestro compañero sino por mantenernos unidos y sanos en un ambiente que desafiaba cada aspecto de nuestro ser. La selva, con su indiferencia impertérrito hacia nuestra presencia y nuestro pánico, continuaba envolviéndonos, haciéndonos sentir cada vez más aislados y vulnerables en su vasto e implacable abrazo. La oscuridad del Amazonas es algo vivo, una entidad que respira y palpita con el corazón de innumerables criaturas ocultas entre sus sombras. En esa penumbra, cada paso que dábamos buscando a Marco era un desafío a la imponente y primordial fuerza de la selva. Después de su abrupta desaparición, nuestro equipo se reunió brevemente para discutir el plan de acción. Algunos querían regresar y abandonar la búsqueda, argumentando que era demasiado peligroso y que Marco, en su estado transformado, ya no era la persona que conocíamos. Sin embargo, la mayoría decidió que no podíamos dejarlo solo en la selva, sometido a una condición tan extraña y potencialmente peligrosa. Nos debíamos a él y a la misión inicial de entender lo que estaba sucediendo. Tomás tomó la delantera, con su machete despejando el camino a través del denso matorral. Luis y yo lo seguimos de cerca, usando linternas para iluminar nuestro camino y tratando de identificar señales del paso de Marco. El resto del equipo se mantuvo agrupado, observando nerviosamente los alrededores, cada sonido de la selva haciendo eco de posibles peligros. A medida que avanzábamos, el terreno se volvía más difícil. Las raíces entrelazadas y los suelos irregulares ponían a prueba nuestra resistencia física y mental. Marco había dejado un rastro claro al principio, marcas en la tierra y ramas rotas que mostraban su paso feroz y descontrolado. Sin embargo, a medida que la noche se profundizaba, las señales se hacían más escasas y difíciles de seguir. De repente, un grito ahogado rompió la concentración del equipo. Ana, una de nuestras botánicas, había sido alcanzada por lo que parecía ser una liana, pero al iluminar el lugar con nuestras linternas, descubrimos que no era una planta lo que la retenía, sino una enorme serpiente anaconda. La rápida intervención de Luis, quien con destreza cortó la liana serpiente, salvó a Ana de un destino fatal. Este encuentro nos recordó crudamente que Marco no era el único peligro en la selva. Continuamos la búsqueda con renovada urgencia y precaución, cada sonido y movimiento en la oscuridad provocando saltos de alerta. Nuestra búsqueda nos llevó a través de una densa área de vegetación que abría a un pequeño claro. Fue aquí donde encontramos nuevas señales de Marco, un pedazo de su ropa colgando de un arbusto espinoso y huellas frescas en el barro que indicaban que no estaba lejos. Siguiendo las huellas, llegamos a una pequeña laguna. La luna, reflejada en el agua tranquila, ofrecía una luz surrealista. Fue entonces cuando lo vimos, del otro lado de la laguna, parcialmente oculto entre las sombras de los árboles. Marco nos miró. Su apariencia había cambiado drásticamente, su cuerpo estaba cubierto de una piel oscura y rugosa, sus ojos brillaban con un tono rojizo bajo la luz lunar. No dijo nada, solo nos observó desde la distancia, y en ese momento, todos sentimos el mismo escalofrío corriendo por nuestra espina dorsal. Intenté hablarle, mi voz temblorosa rompiendo el silencio nocturno. Marco, somos nosotros, tus amigos. Estamos aquí para ayudarte. No hubo respuesta, solo un intenso mirar que lentamente se transformó en una expresión de profunda tristeza y confusión antes de que desapareciera en la selva una vez más. Nos quedamos allí, en el borde de la laguna, sintiendo la enormidad de nuestra pérdida y la pesada realidad de nuestra situación. Marco, el amigo y compañero, había sido consumido por algo que no entendíamos completamente, transformado en una criatura que apenas reconocíamos. La decisión de seguirlo o no se hizo aún más complicada. El dilema entre la lealtad y la supervivencia nunca había sido tan palpable. Después de un momento de silencio, volvimos al campamento, nuestro espíritu tan oscurecido como la selva que nos rodeaba. La caza había terminado por esa noche, pero la búsqueda de respuestas y de nuestro amigo perdido estaba lejos de concluir. Exhaustos pero incapaces de rendirnos, regresamos al campamento al amanecer. El breve encuentro con Marco había dejado una marca indeleble en todos nosotros, la imagen de su transformación era tanto desconcertante como profundamente alarmante. A medida que el sol comenzaba a iluminar la vastedad de la selva, nos reunimos para discutir nuestros siguientes pasos, conscientes de que la situación se complicaba con cada hora que pasaba. Después de un rápido desayuno, decidimos dividirnos en dos grupos. Uno se quedaría en el campamento organizando suministros y manteniendo una base segura, mientras que el otro, incluyéndome a mí, Luis, y dos más del equipo, seguiríamos el rastro de Marco con la esperanza de encontrarlo nuevamente, quizás, entender más sobre lo que le estaba ocurriendo. Avanzamos con precaución, guiados por Luis, cuya habilidad para leer los signos de la selva era nuestra mejor esperanza. Nuestra marcha fue silenciosa, cada uno perdido en sus pensamientos, saltando al mínimo crujido bajo la tupida alfombra de hojas caídas. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a notar señales preocupantes, marcas en los árboles, restos de lo que parecían ser campamentos abandonados, y lo más inquietante, más huellas que sugerían que Marco no estaba solo. El ambiente se tensó cuando, a través de un espeso manto de vegetación, escuchamos el sonido de movimientos y susurros. Al principio, pensamos que podría ser Marco, pero pronto nos dimos cuenta de que había más voces, más presencias en la sombra. Nos detuvimos, observando y escuchando. Los sonidos eran guturales, apenas humanos, y se movían con una velocidad que desafiaba nuestra percepción. De repente, una figura emergió de entre los árboles. No era Marco, sino otro hombre, su piel también oscurecida y con el mismo brillo en sus ojos. Se detuvo al vernos, y por un momento, el bosque quedó en un silencio sepulcral. Luego, con un rugido desgarrador, se lanzó hacia nosotros. Reactivamente, nos preparamos para defendernos, pero antes de que pudiera alcanzarnos, otra figura apareció, interponiéndose entre nosotros y el atacante. Era una mujer, igualmente transformada, que con un gesto frenó al hombre, emitiendo un sonido que, sorprendentemente, calmó su ímpetu. Observamos, paralizados, como la mujer le hablaba en un lenguaje que no podíamos entender pero que claramente tenía un efecto tranquilizador. El hombre retrocedió, permitiéndonos respirar aliviados, pero manteniendo la guardia alta. Fue entonces cuando Luis, con cautela, intentó comunicarse, hablando en el dialecto local que había aprendido durante sus años en la selva. Lo que siguió fue una tensa interacción, donde Luis pudo extraer que no solo Marco había sido afectado por el yagé negro. Esta tribu, o lo que quedaba de ella, había estado experimentando con la planta durante generaciones, y lo que veíamos era el resultado de una exposición prolongada y posiblemente voluntaria a sus efectos más extremos. Decidimos regresar al campamento con esta nueva información, conscientes de que estábamos tratando con algo mucho más grande y peligroso de lo que habíamos imaginado. La selva estaba llena de ecos, de susurros de una antigua sabiduría y de advertencias. Cada sombra podía ocultar un amigo o una amenaza, y cada hoja susurraba historias de transformación y poder. El camino de regreso fue pesado, cada paso un recordatorio de nuestra frágil situación y de las criaturas que, transformadas por el misterioso yagé negro, vagaban por la selva, perdidas entre lo humano y lo monstruoso. De regreso en el campamento, el ambiente era de tensión contenida y expectativa nerviosa. Los encuentros con las criaturas transformadas habían ampliado dramáticamente nuestra comprensión de la situación, pero también multiplicado nuestras preocupaciones. Sabíamos ahora que no estábamos lidiando con un fenómeno aislado, el yagé negro tenía un alcance y un impacto mucho más profundos de lo que habíamos temido inicialmente. Decidí dedicar el resto del día a analizar las muestras del yagé negro que habíamos recolectado cerca de la aldea de la tribu. Con mi equipo portátil de análisis, me puse a trabajar en una pequeña mesa improvisada bajo una lona que servía como nuestro laboratorio temporal. A mi alrededor, el equipo iba y venía, manteniendo la operatividad del campamento y discutiendo en voz baja sus teorías sobre lo que estábamos presenciando. La muestra de yagé negro era viscosa y de un color oscuro intenso. Al observarla bajo el microscopio, noté estructuras que no se parecían a ninguna otra planta conocida. Las células parecían tener una complejidad inusual, con núcleos que emitían destellos ocasionales de luz bioluminiscente, un fenómeno extremadamente raro en plantas. Me sumergí más en la bioquímica de la muestra, realizando una cromatografía de líquidos para intentar identificar los componentes activos. Mientras el proceso terminaba, tomé los datos en el cuaderno. Claramente el nombre por el que era conocida no le hacía justicia, esta planta no estaba emparentada con el yagé, a lo mejor solamente tenía ese nombre por su apariencia externa. Los resultados fueron tanto fascinantes como frustrantes. El análisis reveló una compleja mezcla de alcaloides, algunos de los cuales podían ser identificados como variantes modificadas de compuestos conocidos en otras especies de yagé. Sin embargo, había varios picos en el cromatograma que no correspondían a ninguna sustancia catalogada en nuestras bases de datos. Era evidente que estábamos ante una nueva forma de compuesto químico, posiblemente responsable de los efectos transformadores observados en Marco y los otros. Mientras procesaba estos hallazgos, una idea comenzó a formarse en mi mente. El yagé negro no era simplemente un medicamento en el sentido tradicional, era más bien un agente de cambio, capaz de alterar profundamente la biología de quien no consumía. Esto planteaba preguntas no sólo científicas, sino también éticas y filosóficas. ¿Qué derecho teníamos de interferir o controlar una sustancia que claramente tenía un significado y un propósito profundos para la tribu que la utilizaba? A medida que el día daba paso a la noche, compartí mis descubrimientos con el resto del equipo. La discusión que siguió fue intensa y multifacética. Algunos argumentaban que deberíamos intentar llevar muestras del yagé negro de vuelta para estudios más exhaustivos, mientras que otros, impactados por las transformaciones que habíamos presenciado, sentían que deberíamos dejar la planta y sus secretos en la selva, respetando su sagrada y peligrosa naturaleza. No llegamos a un consenso esa noche, y mientras me retiraba a mi tienda, me sentía abrumada por la magnitud de lo que estábamos enfrentando. El yagé negro había abierto una puerta a lo desconocido, y ahora debíamos decidir si cruzar esa puerta o cerrarla, conscientes de que algunas revelaciones traen consigo responsabilidades enormes, a veces, terribles consecuencias. La calma precaria del campamento se rompió en la madrugada cuando un grito de alerta nos sacó de nuestros sacos de dormir. Era Luis, quien había estado de guardia, y ahora señalaba hacia la línea de árboles desde donde emergía una figura oscura. La luna, colgada baja en el cielo, iluminaba suficiente como para que reconociéramos con preocupación que era Marco quien regresaba, pero no como el amigo que recordábamos. Su figura se veía más grande, su andar más torpe y peligrosamente agresivo. No tuvimos tiempo de asimilar completamente la situación antes de que Marco estuviera sobre nosotros. La transformación había modificado no sólo su aspecto físico, sino también su comportamiento, volviéndolo inesperadamente violento. El primer contacto fue brutal, Marco derribó a Tomás con un solo golpe, enviándolo a volar contra el equipaje, donde quedó tendido, inmóvil. No le hagan daño, grité, mientras el resto del equipo se organizaba para intentar contenerlo sin causarle lesiones graves. Luis y Ana intentaron rodearlo, moviéndose con cautela, pero Marco los anticipó, mostrando una agilidad sorprendente para su tamaño. Su fuerza era descomunal, y cada movimiento suyo sugería que la lucha sería desigual. En un intento desesperado por calmarlo, traté de acercarme, hablando en tono suave, un flujo continuo de palabras que esperaba que alcanzaran algún rincón reconocible de su mente. Marco, soy Elena. No estás solo, queremos ayudarte. Por un momento, sus ojos se encontraron con los míos, y creí ver una chispa de reconocimiento, o quizás de confusión, antes de que la furia tomara nuevamente el control. Cuando intentó atacar nuevamente, Ana logró envolverlo con una cuerda que usábamos para asegurar los suministros. Luis y yo ayudamos rápidamente, y entre los tres, logramos enredarlo lo suficiente como para limitar sus movimientos. Marco luchaba, gritando en un idioma que no comprendíamos, una mezcla de sonidos guturales que parecían más animales que humanos. Una vez asegurado, respiramos un momento, observándolo con una mezcla de miedo y pena. Su piel tenía un tono oscuro y una textura casi como la corteza de un árbol, y sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y furia. Era claro que el yagé negro había inducido una metamorfosis profunda y posiblemente irreversible. Con Marco ahora más calmado, pero aún impredecible, discutimos qué hacer a continuación. Era evidente que no podíamos manejar su condición por nuestra cuenta en la selva. Necesitábamos ayuda, pero, ¿cómo transportar a alguien en su estado a través de la densa selva hasta la civilización? Decidimos que mientras algunos cuidarían de Marco y del campamento, otros iríamos a buscar ayuda. La tarea sería ardua y peligrosa, pero necesaria. Mientras preparábamos lo necesario para la partida, no pude evitar sentirme responsable de alguna manera. Habíamos venido en busca de conocimiento, pero en el proceso, habíamos desencadenado una tragedia que estaba lejos de terminar. Marco, atrapado en su nueva forma, era tanto una víctima como un recordatorio de que algunos secretos de la naturaleza quizás estén mejor guardados y respetados, en lugar de alterados. Después de estabilizar la situación con Marco, quien ahora estaba más calmado, pero aún incomprensiblemente alterado, decidimos que algunos de nosotros iríamos en busca de ayuda al amanecer. Sin embargo, la selva tenía otros planes para nosotros, y lo que siguió fue una de las noches más espeluznantes que cualquiera de nosotros habría podido imaginar. El crepúsculo cayó sobre el campamento con una rapidez alarmante, y la oscuridad de la selva se cernía sobre nosotros con una intensidad casi física. Apenas habíamos comenzado a organizar los turnos de vigilancia cuando los primeros sonidos extraños perforaron la calma de la noche. Eran gruñidos bajos y movimientos furtivos que parecían rodearnos, emanando desde múltiples direcciones en la densidad del bosque. —¿Qué es eso? —susurró Ana, su voz temblorosa. —Algo nos está observando, respondió Luis, mientras encendía una linterna más potente y barría con la luz los árboles cercanos. No tardamos en verlos, figuras que se movían ágilmente entre las sombras, apenas visibles. Eran criaturas como Marco, transformadas por el yagé negro, sus ojos brillando con una luz inhumana en la oscuridad. Nos habían encontrado, y no parecían tener intenciones amistosas. Rápidamente, retrocedimos hacia el centro del campamento, formando un círculo y enfrentando hacia afuera. —Tenemos que mantenernos juntos y mantenerlos a raya hasta el amanecer —dije, tratando de infundir algo de calma en mi voz, aunque mi corazón latía desbocado. Tomás, recuperado de su encuentro anterior con Marco, tomó uno de los botes de gas lacrimógeno que habíamos traído como precaución. —Si se acercan demasiado, usaré esto para dispersarlos —anunció, preparando el dispositivo. La tensión era palpable, cada sonido y movimiento en la periferia del campamento nos hacía saltar. En un momento dado, una de las criaturas se atrevió a acercarse más de lo prudente, y Tomás, sin vacilar, lanzó una granada de gas hacia ella. El efecto fue inmediato, un grito ahogado y la figura retrocediendo rápidamente entre toses y jadeos. Sin embargo, las criaturas eran persistentes y parecían aprender rápido. No intentaron acercarse de la misma manera, optando en su lugar por moverse en las sombras, intentando quizás esperar a que bajáramos la guardia. Horas pasaron, cada minuto una eternidad, mientras manteníamos la vigilancia. Usamos todo lo que teníamos a mano para protegernos. Fuegos artificiales de emergencia, luces estroboscópicas, cualquier cosa que pudiera producir luz y sonido que las disuadiera de acercarse. Finalmente, tras una noche que pareció no tener fin, los primeros débiles rayos del amanecer comenzaron a filtrarse a través de los árboles. A medida que la luz crecía, las criaturas se retiraron, disolviéndose en la selva como sombras al amanecer. Exhaustos pero vivos, nos permitimos respirar, mirando alrededor del campamento desgastado y a nuestros compañeros, igualmente marcados por la noche. Habíamos sobrevivido, sí, pero a un costo emocional y físico enorme. La realidad de nuestra situación nunca había sido más clara, estábamos en medio de un misterio que desafiaba nuestra comprensión de la naturaleza, enfrentados no sólo a las fuerzas del viaje negro sino también a nuestras propias limitaciones como seres humanos en un entorno tan hostil y desconocido. Con el amanecer, sabíamos que nuestras decisiones próximas determinarían no sólo el futuro de nuestra expedición, sino posiblemente nuestras propias vidas. La noche había sido una prueba de fuego, un encuentro brutal con las profundidades más oscuras de la selva y los misterios que ésta custodiaba. Con la llegada del amanecer, aunque aliviados por la retirada de las criaturas, estábamos agotados, física y mentalmente. El desafío ahora era claro, necesitábamos salir de ese lugar, regresar a un terreno conocido donde pudiéramos buscar ayuda y tal vez, sólo tal vez, encontrar una solución para salvar a Marco y a los demás afectados por el viaje negro. Después de un breve consejo, decidimos que la ruta más rápida y segura fuera de la selva sería siguiendo el río. El mapa indicaba un paso conocido por sus rápidos y peligros naturales, pero era nuestra mejor opción dadas las circunstancias. Prepararíamos balsas improvisadas con los materiales que teníamos a mano, lonas, cuerdas y algunas estructuras ligeras de metal que habíamos traído para el equipo de campamento. El trabajo comenzó de inmediato. Bajo la supervisión de Luis, quien tenía experiencia en navegación fluvial, cada miembro del equipo trabajó con una determinación febril, conscientes de que cada minuto contaba. Mientras tanto, manteníamos una vigilancia constante, por si las criaturas decidían volver a acosarnos bajo la luz del día. Las balsas estaban listas al mediodía. Eran estructuras rudimentarias, pero fuertes y esperábamos que suficientemente duraderas para llevarnos río abajo hasta la civilización. Revisamos nuestro equipo, asegurando todo lo posible en bolsas impermeables, y preparamos a Marco, quien permanecía en un estado alterado, pero más dócil bajo la luz del sol. Iniciaremos el descenso en grupos, anuncié, mirando a cada uno de mis compañeros. Mantengan sus ojos en el agua y comuníquense constantemente. Si algo sale mal, no intenten ser héroes, la prioridad es llegar a salvo. El ingreso al río fue tenso, pero controlado. Las balsas se balancearon peligrosamente mientras las corrientes del río las tomaban, arrastrándonos rápidamente hacia los primeros rápidos. El rugido del agua era ensordecedor, haciendo casi imposible cualquier intento de comunicación que no fuera a gritos. Los primeros rápidos nos golpearon con una fuerza brutal. Agarré la cuerda de mi balsa con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. Veía como cada miembro del equipo luchaba por mantener el equilibrio, por no ser lanzados al agua tumultuosa. Luis, al frente, dirigía con gestos, señalando las rocas y los remolinos que debíamos evitar. Entonces, una de las balsas golpeó una roca oculta bajo la superficie. Un grito cortó el aire cuando vimos que una de las cuerdas se soltaba, enviando a uno de nuestros compañeros al agua fría y rápida. Sin pensar, Tomás se lanzó tras él, logrando agarrarlo del chaleco salvavidas y arrastrarlo de vuelta a la balsa, no sin dificultad. El corazón me latía en la garganta mientras maniobrábamos a través de otro grupo de rápidos, cada uno presentando nuevos desafíos, nuevas amenazas. La fuerza del río era implacable, pero nuestra determinación de escapar de esa selva llena de misterios espeluznantes nos empujaba adelante. Finalmente, tras lo que parecieron horas de lucha constante contra la corriente, los rápidos comenzaron a suavizarse. El río se ensanchaba y la corriente se calmaba. Agotados pero vivos, nos permitimos un momento de alivio. Aunque aún no estábamos a salvo, y el camino a casa era largo, habíamos superado uno de los obstáculos más grandes y temidos en nuestra huida de las garras oscuras de la selva. Tras superar los primeros rápidos, el río se volvió algo más tranquilo, pero la sensación de seguridad era engañosa. Sabíamos que aún no estábamos fuera de peligro, tanto por la posible reaparición de las criaturas como por los desafíos naturales que aún nos esperaban río abajo. Aprovechamos un breve momento de calma para reagruparnos y reforzar nuestras balsas improvisadas. Utilizamos ramas adicionales y más lona para asegurar las estructuras, conscientes de que debíamos estar preparados para cualquier eventualidad. El equipo trabajó con una eficiencia forjada por la urgencia, cada nudo y amarre realizado con meticulosa atención. Luis, con su experiencia en navegación fluvial, instruyó al equipo sobre cómo manejar las corrientes y evitar los obstáculos más peligrosos. «Mantengan la balsa inclinada contra la corriente cuando entremos en los rápidos», explicó con voz firme. «Y no luchen contra el río, déjense llevar cuando sea posible. El río sabe el camino mejor que nosotros. Reanudamos nuestro descenso con la tensión palpable en el aire. Cada miembro del equipo estaba alerta, escaneando no solo el río sino también las orillas, por si las criaturas decidían seguirnos o emboscarnos desde la selva circundante. No pasó mucho tiempo antes de que nuestra precaución se justificara. A medida que las sombras comenzaban a alargarse con la llegada de la tarde, escuchamos movimientos y crujidos en la densa vegetación que bordeaba el río. En un principio, pensamos que podrían ser animales comunes de la selva, pero pronto vimos figuras oscuras moviéndose paralelas a nuestra ruta. Las criaturas nos habían encontrado y seguían nuestro rastro. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma y concentrarme en guiar la balsa. Sigamos moviéndonos. No podemos detenernos ahora, grité a mis compañeros, quienes remaban con desesperación, sus rostros marcados por el esfuerzo y el miedo. A medida que el río se estrechaba, los rápidos se volvieron más intensos, obligándonos a maniobrar con cuidado extremo para evitar ser volcados por la furiosa corriente. En un punto crítico, una de las balsas rozó una roca grande, creando un momento de pánico mientras luchábamos para liberarnos antes de que la corriente pudiera arrastrarnos hacia una caída peligrosa. Con cada metro que avanzábamos, la presión aumentaba. No solo teníamos que lidiar con el río, sino también con las criaturas que parecían decididas a no dejarnos escapar. En un acto de desesperación, y recordando los botes de gas lacrimógeno que aún teníamos, preparé uno, y en el momento oportuno, lo lancé hacia la orilla donde las criaturas se mostraban más activas. El bote explotó en una nube de gas, dispersando a las criaturas y dándonos unos momentos preciosos para aumentar la distancia entre nosotros. El alivio fue palpable, pero sabíamos que solo era una solución temporal. Debíamos llegar a un punto de extracción o a una zona más habitada antes de que oscureciera completamente y nuestras posibilidades de supervivencia disminuyeran drásticamente. Con cada remada, con cada decisión rápida en los rápidos, nos acercábamos a la seguridad, impulsados por el instinto de supervivencia y la esperanza de que cada metro ganado nos alejaba un poco más de las garras de la selva y sus seres transformados. La huida estaba lejos de terminar, pero cada uno de nosotros estaba decidido a luchar hasta el último aliento para ver el amanecer una vez más. Después de horas de luchar contra la corriente, nuestros músculos ardían y nuestras mentes estaban al borde del agotamiento. La luz del día comenzaba a debilitarse, pintando el cielo con tonos de anaranjado y púrpura, una señal hermosa pero ominosa de que necesitábamos encontrar refugio o ayuda pronto. Finalmente, el río se ensanchó y las aguas se calmaron un poco, indicando que estábamos llegando a una región más estable, y con suerte, más cercana a la civilización. Justo cuando el sol comenzaba a tocar el horizonte, avistamos una estructura a lo lejos, una pequeña estación de investigación que conocíamos del mapa y que marcaba el límite de nuestra ruta fluvial planificada. Al acercarnos, agitamos frenéticamente nuestras manos y gritamos, esperando llamar la atención de cualquier persona que pudiera estar dentro. Para nuestra inmensa alivio, un grupo de figuras salió de la estación, corriendo hacia la orilla para ayudarnos a atracar las balsas. Eran un equipo de biólogos y geólogos que se encontraban en una expedición de muestreo. Su sorpresa al vernos en tal estado de desesperación fue evidente, pero rápidamente se pusieron en acción, ayudándonos a salir del agua y guiándonos hacia la seguridad de su campamento. Una vez en tierra firme, nos desplomamos, casi incapaces de creer que habíamos escapado de las garras de la selva y sus criaturas nocturnas. Mientras nos recuperábamos, les contamos a nuestros rescatadores sobre nuestras experiencias, omitiendo pocos detalles sobre las criaturas y el viaje negro. Aunque escépticos al principio, la seriedad de nuestra situación y las evidencias físicas de nuestro paso por la selva les convencieron de la gravedad del asunto. Mientras conversábamos, noté que varios del equipo de rescate miraban hacia el río, como si esperaran ver a las criaturas seguirnos hasta este nuevo refugio. Sin embargo, las criaturas no aparecieron. Parecía que no cruzaban el río, quizás limitadas por alguna aversión al agua o por un instinto territorial que no comprendíamos completamente. Esa noche, bajo la seguridad proporcionada por la estación de investigación, pudimos finalmente descansar. Sin embargo, el sueño fue esquivo para muchos de nosotros. La idea de que las criaturas todavía estaban allí, en algún lugar más allá del río, esperando en la oscuridad, era una amenaza latente que no podíamos ignorar. La selva había cambiado algo dentro de nosotros, una conciencia aguda de lo frágil que es la barrera entre la civilización y la naturaleza salvaje. Al amanecer, con las primeras luces filtrándose a través de los árboles, nuestro grupo de rescatadores organizó una comunicación vía satélite con las autoridades locales y un equipo de emergencia. Se planificó una extracción para llevarnos de vuelta a la ciudad más cercana, donde podríamos recibir atención médica adecuada y comenzar el proceso de reportar oficialmente todo lo que habíamos experimentado. Aunque agradecidos por el rescate y la seguridad, todos sentíamos una inquietud persistente. Sabíamos que la historia no terminaba con nuestra salida de la selva. Las criaturas, la transformación provocada por el yagé negro, y las preguntas sin respuesta sobre lo que realmente habíamos encontrado allí permanecían con nosotros. Era un capítulo cerrado en términos de nuestra supervivencia física, pero apenas el comienzo en términos de entender y enfrentar las profundas implicaciones de nuestra experiencia. De vuelta a la civilización, el contraste entre la tranquila normalidad de la ciudad y los oscuros días en la selva era abrumador. Mientras me recuperaba en un hospital local, los eventos recientes parecían surrealistas, casi como si hubieran sido parte de una pesadilla prolongada. Sin embargo, las cicatrices físicas y psicológicas en mí y en mi equipo eran pruebas irrefutables de nuestra odisea. Decidida a no dejar que nuestra experiencia quedara en el olvido, comencé a compilar todos nuestros hallazgos y testimonios. Quería exponer las transformaciones causadas por el yagé negro, alertar sobre las criaturas que aún vagaban libres, y sobre todo, revelar las falencias en nuestra comprensión y respeto por las tradiciones y secretos de la selva. Sin embargo, cada intento de avanzar con un informe formal encontraba obstáculos insuperables. Primero, fue la reticencia de las autoridades locales de salud y seguridad a creer completamente nuestros relatos. Aunque tenían pruebas de nuestros encuentros, desde muestras del yagé negro hasta imágenes fotográficas, la naturaleza extraordinaria de los hechos llevó a un escepticismo generalizado. Luego vinieron las presiones más directas. Representantes de agencias gubernamentales visitaron mi habitación de hospital, inicialmente bajo el pretexto de asegurarse de nuestra recuperación y bienestar. Pronto, sin embargo, sus verdaderas intenciones se hicieron claras. Me pidieron, con una cortesía que apenas disimulaba su firmeza, que evitara hacer públicos los detalles de lo ocurrido. Argumentaban razones de seguridad nacional, el riesgo de causar pánico público, y la necesidad de investigar más a fondo, antes de divulgar cualquier información. Mis protestas y argumentos se encontraban con respuestas vagas y promesas de que se llevaría a cabo una investigación exhaustiva. Pero en mi interior, sabía que lo que deseaban era controlar la narrativa, evitar que se conociera la verdadera naturaleza de lo que habíamos descubierto. La frustración y la impotencia comenzaron a pesarme. Sabía que lo que habíamos encontrado podría tener implicaciones significativas, no sólo para la ciencia sino para la comprensión de la biodiversidad del Amazonas y los derechos de las comunidades indígenas que habían sido guardianes de esos secretos durante siglos. En un último esfuerzo, reuní a mi equipo para discutir nuestra situación. Juntos, decidimos que, aunque las autoridades intentaran silenciarnos, buscaríamos otras formas de compartir nuestro conocimiento. Conferencias científicas, publicaciones en revistas académicas bajo seudónimos, incluso contactos con organizaciones de derechos indígenas y ambientales, cualquier canal que pudiera estar fuera del alcance directo de las restricciones gubernamentales. El camino por delante sería difícil, probablemente más peligroso que nuestra propia expedición. Pero mientras compartíamos nuestras historias en la privacidad de una pequeña sala de hospital, un nuevo sentido de propósito nos unía. No importaba cuán grande fuera la entidad que intentara silenciarnos, la verdad, como siempre, encontraría su camino a la luz. Y así, con una determinación renovada, nos preparamos para la siguiente fase de nuestra lucha. No solo por nosotros o por la ciencia, sino por aquellos en la selva que no tenían voz para contar su propia historia. Nos enfrentábamos a un mundo que, tal vez, no quería escuchar, pero estábamos decididos a hacer que nos oyera, sin importar los riesgos. Nos despedimos desde el terreno misterioso.